Bueno, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes este almuerzo así, presto, presto, rapidito. Entonces tenemos unas sardinas, sardinas en tomate, picamos una cebolla blanca, o la de su preferencia, así en julianitas, en rodajitas, así. Y la mezclamos. Y le echamos un chorrito de limón. Y mezclamos. Bueno, esto queda tan delicioso. Y tengo entonces aceitunas, pimentón verde, que me encanta, puede ser rojo también, y lechuga, la lechuga le echa un poquito de sal y el juguito de las aceitunas. Entonces tengo acá arrocito, un poquito de arroz, una cucharadita de arroz, muy bien, una cucharadita de arroz. Y vamos a servir nuestro, nuestra delicia. Que es, ay, a mí me encanta, que son nuestras sardinas. Bueno. Nuestras sardinitas, ay, que ahora ya no vienen casi sardinas. Me gusta mucho la cebolla. Eso. Ponemos las aceitunas. Aquí ponemos las cinco aceitunas. Ponemos estas, ¿cómo llama esta? El pimentón verde. Y ponemos la lechuga. Me encanta la lechuga. Y este almuerzo queda súper delicioso. Súper delicioso queda este almuerzo. Miren ustedes. Miren, está rico. Buen provecho. Alívense a hacerlo. En cuestión de segundos tienen el hueso bien nutritivo. Bye.